Cuando termine de ir, palme cuando esté llegando Mi caballo con risa, la ventana, vola a sus pasos Mi caballo con risa, la ventana, vola a sus pasos Mi caballo con risa, la ventana, vola a sus pasos Mi caballo con risa Mi caballo con risa, la ventana, vola a sus pasos Mi caballo con risa, salen los pies ¡Gracias! 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 Subiera lo que sentí cuando lograía mi mente Y no siempre veía que he montado el cojínete Ya se vio muy despacito, ayer yo le pregunté Que me contestó molesto de mí Llegué con él, me paciente y no ven En silencio le lloran Sin saber dónde encontrar A mi cama y con el diálogo A ver, yo soy el portal de Chaco Santé Hijo de Perrío, yo soy galmoneño Sobre lo que sentí cuando lograía mi mente Sobre lo que sentí cuando lograía mi mente Sobre lo que sentí cuando lograía mi mente Por lo que sentí cuando lograía mi mente ¡Santo, santo, chico, patrón o sobran! Mataco del río, yo soy tu hermano ¡Santo, santo, chico, patrón o sobran! Y no, chico, patrón o sobran! Siento, chico, patrón o sobran! ¡Santo, chico, patrón o sobran! Y no sobran! Siento, classics, sobran! Así ya me voy, Überraso, atrevento, salvo Esta chatyamera lleva a mi nacido Colón aflorante, ofrecido en mi curamento ¡Claro, chico, patrón! ¡Claro! Una más Solo tenemos en el grupo Irene ¿Cómo se llama el campeón? El otro A un día muy importante que tenemos allá en nuestro pueblo Que hay un pasaje y un momento Que va a ser allá en Bolivia Que se vota acá en Santiago Así que bueno Vamos a hacer una tonita para todas las personas Que en tiempos difíciles que pasamos por la pandemia Prendimos ese ser querido Como no es un hombre Alguien dice un pasaje como no puede Te invito también de herencia cartera para todos ustedes Un camino con ausencia por la vida Dentro del río has marcado tu lugar Pero lleno un pasillo tan profundo Que nunca nadie podrá llenar Veo el patio sin parter y miro el cielo Y tus ojos me compran la intensidad No, no, yo estoy abrazando a un mil recuerdo Hoy me doy cuenta que ya no es mal Hoy me doy cuenta que ya no es mal No, yo estoy abrazando a un mil recuerdo No puedo entender esta realidad Traje esta canción y un ramo fresco De rosas blancas para ti mamá Traje esta canción y un ramo fresco De rosas blancas para ti mamá Toma hermoso y mi nueva canción Y mi nueva canción De rosas blancas para ti mamá Y mi nueva canción Mi canción será pegar y amar eterno Que se ve el cielo, Padre, tenga un lugar Cuando sepa que lugar se ha concebido Podré decir, descansa en paz Son las doce y la mesa está tenida Habrá buen vino y motivos para brindar Y ahora que tengo el corazón, si no me lo digo Mamá, por ti voy a brindar Madre, voy a volver a la casa Lejo de la cinta, con la soledad Madre, voy a abrazarme un poco No voy a entender esa igualidad Dame esta canción y un ramo fresco De rosas blancas, para ti mamá Dame esta canción y un ramo fresco De rosas blancas, para ti mamá Para ti mamá Madre, voy a volver a la casa De rosas blancas, para ti mamá